Información de alguna reunión tenemos por parte de la empresa, o sea, venimos de una reunión con la empresa nosotros. Pero bueno, donde dijo, sí, el señor Arroyo nos comunicó que había tenido un contacto con el secretario de gobierno. Y en esta reunión, digamos, que aparentemente mantuvo Arroyo con el secretario de gobierno, ¿qué surgió? Lo que nos comunicó el señor Arroyo es que en 48 horas estaba solucionado el tema de la barrera. Pero bueno, nosotros en realidad no tenemos ninguna confirmación de esto, solamente la palabra de él. O sea, a él le comunicaron eso de parte del municipio. Por lo pronto entonces ustedes pudieron reunirse con la empresa y al menos es alentadora la respuesta. Sí, sí, sí. Alentadora hasta cierto punto porque en realidad, o calcular que la empresa tenía en su momento una resolución firmada y nunca se hizo efectiva. Entonces, ver para creer, dice, ¿no? El dicho. ¿Y qué piensan que cambia en esta oportunidad la palabra del secretario de gobierno? Porque, como decís, ya hubo otras promesas con respecto al corrimiento de la barrera. No, y eso lo está analizando la empresa. Nosotros seguimos con la misma postura de la que mantuvimos ayer, la reunión. Y, bueno, el compromiso de los concejales en tomar cartas en el asunto y, bueno, tratar de buscar alguna solución. ¿Lo toman como un manoseo a toda esta situación? Porque ustedes siguen sin tener seguridad de nada. Exactamente. Nosotros lo tomamos hasta ahora, hasta que no tengamos algo concreto. Exactamente. Coincido totalmente con sus palabras, que es un manoseo hacia los trabajadores. Y la verdad que hasta el día de hoy, confirmado, no tenemos nada. ¿Han tenido algún tipo de novedad acerca de los salarios correspondientes al mes de julio? No, justamente hoy se lo planteamos a la empresa y, en realidad, hablando mal y pronto, no tiene ni idea. Tema salario.